En el caso de hoy hablaremos de Lynette Joy Sims, nacida en Nueva Gales del Sur, Australia, en mayo de 1947. Tenía 33 años para enero de 1982, cuando ocurrieron los hechos. Era enfermera, madre de dos hijos para ese año. Lynette se conoció con Chris Dawson, su marido. Ambos de 16 años cuando se conocieron en una fiesta de la secundaria en 1965. Cinco años después, en 1970, se casan. Chris Dawson era una figura pública, un hombre conocido, hacían publicidades junto a su hermano gemelo, un jugador de rugby. Aunque en el momento en que se casaron, él ya no se dedicaba a esto, pero era profesor de educación física en una escuela de la zona. Lo mismo que su hermano gemelo, con quien se manejaban a todos lados prácticamente haciendo exactamente lo mismo. Ambos dejaron el rugby a finales de los años 70, prácticamente cerca de la fecha en la que se casaron. Vivían en una zona tranquila, a pocos minutos del centro de la ciudad australiana. Se mostraban como un matrimonio donde todo estaba perfectamente bien. Pareja a la que todos veían y admiraban, pero esto pasaba solamente de puertas afuera. En 1981, Chris Dawson comienza a tener una relación inadecuada con Joan Curtis, una estudiante de tan solo 16 años de edad, de la escuela justamente donde él enseñaba educación física. Para esta fecha, él tenía 34 y la doblaba en edad. Sabía que ella venía de una familia con muchos problemas, donde reinaba el alcoholismo, la violencia. Una joven de una familia de clase baja. Él se comportaba, inadecuadamente por supuesto, con ella, dejándole notas en sus bolsos, llamando la atención. Se hablaba de la belleza de este hombre o de su atractivo físico que cautivaba a las alumnas menores de edad. Y de esto él se aprovechaba. Pero no solamente él, sino también su hermano, quien estuvo metido también en este tipo de actitudes. Y no con una, sino con varias alumnas. Pero volviendo al caso de Chris Dawson y Lynette, este hombre no tiene mejor idea que llevar a esta joven, diciéndole a su esposa, que tenía problemas en su casa y que necesitaba un lugar donde ir a vivir. Y que ella se encargaría de sus dos hijas. Es decir, contrató a su amante, por decirlo de alguna manera, como niñera de sus hijas. Y la metió en su casa. Los rumores de lo que estaba sucediendo con ellos dos, es decir, del romance que estaba teniendo su marido, lo conocían muchos. Pero Lynette decía que ella confiaba en él. Estaba profundamente enamorada. En 1981, cuando ya esta joven estaba trabajando dentro de la casa, Lynette la enfrentó y le dijo a conocer qué era lo que estaba pasando entre ellos dos. Pero confrontó a Joan y no a su esposo. Pero Lynette encuentra una nota de su esposo sobre la cama, poco antes de la Navidad de 1981, donde su esposo le decía que se iba a ir, que no le hablara mal de él a sus hijas. Lo que ella no sabía es que él se iba con la niñera de 16 años. Se iba huyendo a Queensland. Ella pensó que se iba solo. Pero para él los planes se torcerían de alguna manera cuando la joven de tan solo 16 años le pide para regresar a su casa con sus padres y quería terminar la relación con él. Además, la relación que tenía con su profesor era una relación dominante por parte de él, más allá de la edad de este sujeto. Él estaba obsesionado con ella y la controlaba en absolutamente todo. Volviendo al caso, pasada la Navidad ellos regresan, entonces Joan se vuelve con sus padres y se va a un viaje de campamento con sus amigos. Algo que le molestó a Chris Dawson. Y por lo que se dice le molestó muchísimo. No tener el control sobre esta joven. La fecha de este campamento fue en la primera semana de enero de 1982, pocos días antes de los hechos. ¿Qué ocurrieron? El 8 de enero de ese mismo año. Lynette habla con su madre por la tarde y le dice que habían regresado con su esposo de una terapia matrimonial en la que habían decidido asistir para recuperar su matrimonio. La madre habla con ella pero la nota como si estuviera borracha. Fueron las palabras que utilizó. Algo que le llamó la atención es que ellos no bebían, ninguno de los dos. Pero Lynette le dice a su madre que estaban contentos porque les había ido bien y que su marido le había preparado una bebida especial. Las dos hijas del matrimonio se encontraban al cuidado de su abuela materna, por lo que ellos dos se encontraban solos en la casa. La madre de Lynette queda con ella en encontrarse al otro día en un lugar de recreación donde hay piscinas, donde justamente Chris Dawson estaba trabajando en ese momento como salvavidas. Por lo que corta la llamada y volvió a hacer hincapié en que su hija se encontraba como perdida, como alcoholizada, como que se le patinaban las palabras. Ya al otro día, el 9 de enero, Lynette debía encontrarse con su madre y con sus hijas en este lugar de recreación porque nada, estarían pasando un día de picnic. Pero Lynette no se presenta, Lynette no llega a esa cita con ellos y Chris Dawson recibe una llamada donde Lynette le dice que quería tomarse un tiempo para ella. La última vez que la habían visto, según Chris Dawson, había sido cuando él la dejó en la parada que la llevaba a un centro comercial. En otras noticias también dicen que en realidad él la acercó hasta el centro comercial, lo cual no cambiaría absolutamente nada. En ese momento no habían cámaras de vigilancia que registraran todos los movimientos que sucedían en la entrada de justamente un centro comercial. La familia de Lynette no podía entender qué era lo que estaba pasando. Su hija, quien estaba queriendo recuperar su matrimonio, quien jamás dejaría a sus hijas porque era su todo, decide dejar absolutamente toda su vida atrás e irse. Por supuesto, lo primero que hicieron fue sospechar de él. Cosas que llamó la atención a la familia es que Lynette no se había llevado absolutamente nada, ni siquiera sus lentes de contacto, tenía sus pertenencias en el hogar. Y otra de las cosas que llamó la atención, más que nada de los conocidos, es que él llevó a la niñera de inmediato, tan solo dos días después de la desaparición de su esposa, a vivir a su casa con él. Esto fue el 10 de enero cuando la llevó a vivir ahí. Y el 18 recién realiza la denuncia por la desaparición de su esposa, pero por pedido de la familia, ya que él decía tener comunicación con ella, donde, supuestamente en dos oportunidades, lo llamó para decirle que por el momento no iba a volver. También se recibían algunos llamados de avistamientos o supuestos avistamientos que justamente también recibía Chris Dawson. Nadie más que él recibía las llamadas de Lynette. Entonces la madre de ella se va a buscarla por todos lados, creyendo la versión de él, o al menos con la idea o con el deseo de encontrar a su hija. Pero esto no pasó. Chris Dawson, cuando hizo sus declaraciones, dijo que en realidad ellos tenían muchos problemas matrimoniales causados por los gastos que ella realizaba y que existía la posibilidad de que ella se haya unido a una organización religiosa, a una secta. Pasado un año y visto que ella no se presentaba, él realiza un divorcio, lográndose así quedar como divorciado y pudiéndose casar entonces con Joan. En 1984 se casa con la joven y tienen una hija. Pero el matrimonio ya para 1990 se desintegra por completo. Joan no quería vivir más con él, no aguantaba la forma en la que él se comportaba con ella. Cuando llega Cindy con su familia, hace un testimonio ante la policía diciendo que ella consideraba que él tenía algo que ver con la desaparición de su esposa. Luego de la denuncia realizada por Joan, la joven niñera y estudiante de este hombre, se lo entrevista a él donde se puede ver en las imágenes que está siendo interrogado. Él dice no tener absolutamente nada que ver con la desaparición de su esposa y que de hecho ha sufrido muchísimo por este acontecimiento. En 2001 comienza una investigación, una investigación que jamás había iniciado de al menos de una forma responsable. Y todo esto era porque ellos eran figuras públicas, eran personas conocidas. Debido a las investigaciones que realizaron donde vieron que Lynette jamás había usado su tarjeta de crédito, que no estaba registrada en absolutamente nada, que no había ningún indicio sobre ella como si hubiera dejado de existir, un forense determinó que ella había sido asesinada y que su asesino había sido alguien que ella conocía. El forense dijo que había que levantar cargos sobre su esposo. Sin embargo, el tribunal dijo que no habían pruebas suficientes para condenarlo, por lo que se desestimó este pedido. A pedido de la familia y la insistencia, en 2003 nuevamente se realiza una investigación, una segunda investigación, el forense estatal recomendó nuevamente que Chris Dawson sea acusado de asesinato, pero nuevamente quedó en absolutamente nada por la falta de evidencia. Entre el 2010 y el 2014 lo que había, a pesar de no haber ninguna investigación, era una recompensa que iba aumentando para cualquiera que pudiera brindar información y sin embargo no pasaba absolutamente nada. Hasta el 2018, cuando surge justamente este podcast de 16 episodios llamado The Teacher's Pet o La Mascota del Profesor. Como les dije, en este podcast había una gran cantidad de pruebas que no habían sido recopiladas en ningún momento de todas las supuestas, entre comillas, investigaciones policiales que se habían realizado. Este podcast tuvo aproximadamente, para ese entonces, unos 60 millones de descargas. Por lo que tiempo después, esto es tomado nuevamente por las autoridades, quienes dicen que en realidad, al haber tenido testigos o al haber juntado pruebas en este podcast, lo que realmente hicieron fue que se pusiera en peligro la investigación. Acá es donde podemos ver que en todos los países del mundo pasa exactamente lo mismo, ya que la investigación, ¿cuál? Porque en realidad nunca hubo una. Sin embargo, gracias a este podcast o a este movimiento en la gente, el caso se volvió a reabrir o se volvió a tener nuevamente en las noticias. Y esta vez, en diciembre de ese mismo año, del 2018, él es detenido en Queensland, donde estaba viviendo, donde se había mudado luego de la desaparición de su esposa, y fue extraditado nuevamente a Nueva Gales del Sur. Es acusado del asesinato de Lynette. Y en ese mismo año también lo que hacen es excavar el patio de la casa donde él vivía junto a Lynette. Sobre todo donde está al lado de la piscina, como ven en las imágenes, se encontraron lo que parecería ser una prenda de vestir, que creían en su momento podía pertenecer a Lynette. Lamentablemente no encontraron absolutamente nada más, pero esa prenda no pudieron determinar, debido a lo degradada que se encontraba todo, si le pertenecía a ella o no. Y también estaba enfrentando cargos por la relación que él tuvo con una niña de entre 10 y 17 años, justamente cuando él era profesor de la escuela. En diciembre del 2019 nuevamente es detenido, es extraditado del lugar donde estaba viviendo en Costa de Oro esta vez. Obviamente él siempre manteniendo su inocencia, y si bien es acusado del asesinato de su esposa, es liberado bajo fianza, esta vez, no por falta de pruebas. Lo cual ya era un avance bastante importante en el caso. Lo que se pide también algo que nunca había visto en todo este tiempo, es como una prórroga de unos 9 meses, para que el caso quedara un poco más frío ante la población, que dejaran de recibir comentarios públicos sobre el caso, para que no influyera en el juicio. Sin embargo, esto un meses después, aparentemente fue desestimado, en 2022 comenzaría el juicio contra este hombre por la desaparición de su esposa. En el juicio se puede escuchar a los fiscales diciendo que este hombre era violento con su esposa. Habló justamente la terapeuta que los atendió ese día, donde recordó, porque lo había dicho en el podcast también, que ella tenía una marca en el cuello, y que cuando le preguntó le dijo que él la había agarrado en el ascensor, cuando estaban subiendo al consultorio ese mismo día, del cuello, queriéndola asfixiar. Para la fiscalía los motivos eran que él en realidad quería estar con la joven, sin interrupciones de su esposa. Otra de las cosas que salió a la luz era que ellos dos, la joven Shane, con él tenían relaciones estando ella dentro de la casa, mientras se bañaba o cuando salía en algún momento, o también se dijo que le daba pastillas para dormirla, para poder estar con la joven sin que su esposa se entere. Y el juez determinó, o mencionó, mejor dicho, una cantidad de motivos por los que ellos creen que este hombre es completamente responsable de haber quitado la vida a su esposa. Y estas son. El primer grupo era que él dijo, claro, que estaba de ella desaparecida, que ella abandonó voluntariamente su casa, que podría estar viva, y que él en realidad quería mantener la relación de matrimonio junto a su esposa. Y el juez dijo que esto lo hizo todo, con el fin de desviar toda o parte de la atención de sí mismo. Otro de los motivos por los que cree que ella no fue, que se fue por su propia voluntad, es que nunca dejaría a sus hijos voluntariamente. Dice que escucharon numerosas razones de los fiscales, por las que no era probable que Lynette dejara voluntariamente a sus hijas, a quienes adoraba. También señalaron que ella, madre de dos hijos, estaba mentalmente sana y no había empacado ninguna de sus pertenencias. Agregaron también que Lynette era optimista sobre la posibilidad de reparar su asociación o su relación con su esposo, incluso a la luz de la aventura que él había tenido. Así lo llamaban en ese momento una aventura. Después, otra de las mentiras sería que él alegaba que lo había llamado varias veces después de su desaparición, que había tenido noticias de ella el día 9, 10 y 15 de enero. Justamente por eso habría realizado la denuncia, tres días después a pedido de la familia. Pero nadie más pudo hablar con Lynette, nadie más pudo haber visto a Lynette en ningún lado, que justamente todo esto ocurría cuando nadie más podía escuchar. El juez dijo que estas afirmaciones de Dawson eran simplemente absurdas, que sería más común o normal que Lynette se pusiera en contacto con su familia, con su madre, con sus hermanos. Justamente porque se habría ido para no estar con él. El juez dijo que los avistamientos de Lynette en realidad jamás ocurrieron. Porque además no hay ningún registro de que alguien la haya visto en algún lado. Simplemente salieron de la boca de él. ¿Cómo habría sucedido? Él habría puesto alguna medicación en su bebida, cosa de poder dormirla. Algo que ella tenía como costumbre hacer para poder estar con su niñera. La dormía. Quedó inconsciente. Esto coincidiría con el relato de la madre misma de Lynette, que para el juicio había llegado obviamente sin vida, de que la había escuchado ese día como perdida con el habla entrecortada. Que él supuestamente la habría asfixiado, aunque no sabe de qué manera le pudo haber quitado la vida. Pero que lo hizo antes de deshacerse de su cuerpo. Y este es otro de los interrogantes que hay. Porque nadie sabe, hasta el día de hoy, qué hizo con el cuerpo de su esposa. ¿Qué creían los investigadores en todo este tiempo? Son muchos años. Que Lynette fue enterrada en el patio trasero de la casa familiar donde compartía a él con sus hijas. En la primera casa que tenían antes de mudarse. A pesar de que hicieron varias excavaciones en el lugar, con tecnología de diferente nivel, digamos, a medida que iba avanzando, iban cambiando los aparatos para ver si podían llegar en ese momento a encontrar algo. Pero lamentablemente no encontraron nada con respecto a ella. Ese saco que encontraron que parecía de lana o de tela, si bien no dio pistas, vieron como que habían unas marcas que parecían ser de cuchillo. Pero lamentablemente, como les dije en su momento, no había ADN como para poder vincularlo a ella. El día 9 de enero, él se quedó en su casa solo. Cuando él se llevó a sus hijas, las dejó con un amigo. Esto fue el día en que supuestamente él se tenía que deshacer del cuerpo de ella. El día en que Lynette no se presentó en la piscina donde iban a hacer este picnic. Y creen que él dejó a sus hijas con este amigo para ir a su casa y poder deshacerse del cuerpo de su esposa. No tenía coartada. Él supuestamente había estado en su casa ese día. Hasta el día de hoy, los investigadores siguen creyendo que alguien más puede llegar a saber dónde están los restos de Lynette. En realidad, sospechan también mucho de su hermano, con el que hacía absolutamente todo. Pero este hombre tampoco va a hablar porque no era ningún trigo limpio. Hubo una denuncia. De hecho, hay un programa muy importante donde hablan de la relación que él tenía justamente con sus alumnas. También, al igual que su hermano Chris, los dos hacían exactamente lo mismo. Estaban con menores de edad en la escuela. Algunas se las llevaban a su casa para trabajar supuestamente cuidando a sus hijos. El juez hizo una reconstrucción de cómo Dawson se habría deshecho del cuerpo y dijo que él, entre la tarde del sábado 9 de enero de 1982 y el lunes 11 de enero, él condujo unas 6 horas hasta Southwich Rock. Este es el lugar donde la joven estaba de campamento. La fue a buscar ahí y se la llevó a su casa. Por eso esto es una prueba. Es confirmado que él hizo ese viaje. Le dijo a la joven que su esposa se había ido y que podía ir a vivir con él. Dijo que en ese momento, el hermano gemelo, Paul, estaba con su esposa y sus hijos de vacaciones en la casa rodante en el lago Montmore. Ya, según Paul, su hermano no estuvo en ese lugar, pero sí creen que en realidad se desvió para encontrar un lugar adecuado donde deshacerse del cuerpo de Lynette. Con todas estas pruebas circunstanciales o no, pruebas para la justicia, el 2 de diciembre del 2022, Chris Dawson es condenado a 24 años de prisión por el asesinato de Lynette. Y el juez estuvo de acuerdo entonces con los fiscales quienes afirmaron que Dawson tenía un enamoramiento posesivo con la joven de 16 años, que al estar ella en un campamento, él perdió el control de sí mismo porque no podía tenerla cerca, no estaba al alcance físico ni emocional de él bajo su control. Y añadió con textuales palabras, Estoy convencido de que la perspectiva de que perdiera a Shane le angustiaba, frustraba y finalmente le abrumaba tanto que, torturado por la ausencia de la joven, el señor Dawson resolvió matar a su esposa. Cuando terminó el juicio y este hombre es llevado a la prisión, sus hermanos, los hermanos de Lynette, dijeron Ella amaba a su familia y nunca los dejó por voluntad propia, su confianza sin embargo fue traicionada por un hombre al que amaba. Y aludió y pidió, y le pidió a su ex juñado que haga por fin lo que es debido y les permita llevar a Lynette a la casa para que descanse en paz, dándole finalmente la dignidad que se merece. Gracias por ver el video.